Tenemos información en vivo desde San Borja con Estefany Pineda. 28 casos a nivel nacional reportados de Guillain Barré y solo en nuestra capital es 163. Una situación preocupante para madres y padres de familia. ¿Qué es lo que deben de hacer justamente para prevenir de que los niños no tengan una infección respiratoria? Todo esto nos va a responder el doctor Abel Salinas para que nos dé los detalles de cómo cuidar a nuestros niños. Bienvenido exitosa. Muchas gracias. De acuerdo. En realidad los niños no están exentos de tener infecciones virales, sobre todo en esta época de frío donde circulan muchos virus. Por lo tanto es importante que exista siempre un buen lavado de manos en todas las personas, que haya muy buena ventilación en las habitaciones, en los lugares, en el transporte público para disminuir las posibilidades de contagio. Naturalmente, que las vacunas, por ejemplo, en este caso contra influenza, están perfectamente indicadas y es una forma de prevenir algún tipo de infecciones virales que en algunas personas, no en todos, solo en algunos, pudiera ocasionar el virus, una respuesta del propio organismo contra sus propias células nerviosas y por lo tanto realizar o que ocurra un síndrome de Guillermo Barré. Muy bien, esta es la información en vivo, informó Stephanie Pineda para Éxitos.